Celebrando los 15 años de eterna cadencia y tenemos, muy amablemente quiso hablar con nosotros, a la coordinadora editorial, a Virginia Rubano. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Ay, cuántos libros voy atrás, cómo me gusta ver las bibliotecas, me encanta. Bueno, bienvenida a mi casa, porque después de la pandemia tenemos un régimen híbrido de trabajo y hoy estoy en casa. Mañana me hubieras encontrado en la editorial, pero hoy estoy en casa. Bien, bien, hoy es un día para estar en casa igual, que afuera estoy viendo desde acá que se está cayendo el cielo. Virginia, contanos un poco cómo fue la celebración, nosotros tenemos algunas fotos que ahora en un rato vamos a ir pasando, la celebración de estos 15 años de eterna cadencia. Bueno, la editorial cumplió 15 años el 1 de agosto, una fecha que nos trae la Pachamama, nos gusta mucho esa coincidencia, y festejó sus 15 años, lo seguimos haciendo, hay que agarrarse donde se pueda festejar, no hay más que nunca, y con la publicación entre distintas actividades de un catálogo particular, voy a tratar de que se vea de la mejor manera posible. Ahí se ve, ahí se ve. La editorial piensa su catálogo como una serie de constelaciones, ¿no? Este concepto que nos remite, bueno, a Dor, no a Ben y a mí, ¿no? Constelaciones que se pueden ver. ¡Ay, qué maravilloso! Constelaciones que nos permiten reflexionar sobre la realidad, interpretarla, ver la experiencia, y constelaciones que justamente por todo esto son completamente móviles, ¿no? Pensamos constelaciones de libros, pero no como algo estanco, sino todo lo contrario, ¿no? Constelaciones abiertas, los libros dialogan entre sí, pasa el tiempo, dialogan de otra forma, se incorporan nuevas voces al catálogo, entonces siempre hay un constante movimiento, nunca como algo estanco, ¿no? Así que estamos, estamos muy contentas, ¿no? Con estos 15 años, y también otra de las novedades del año fue la publicación de una nueva serie en la editorial que se llama Pluriversos, una serie, acá sacamos dos libros de dos líderes, el primero fue La vida no es útil, de el líder Ailton Crenat, un filósofo indígena brasileño, que nos viene a proponer en esta serie Pluriversos, ¿no? Este concepto que busca la posibilidad de crear otros mundos posibles, ¿no? Mundos dentro de otros mundos, y de pensar nuevas formas de habitar el planeta, ¿no? Que evidentemente bastante mal lo venimos haciendo, ¿no? Entonces, una mirada latinoamericana, anticolonial, antipatriarcal, anticapitalista, nuevas formas de, como decía antes, ¿no? De habitar, de relacionarnos entre nosotros, entre el ambiente, este es el primer título, La vida no es útil, tremendo título, ¿no? Sí, fuerte. Ailton Crenat plantea, ¿no? La importancia de los sueños y de estar en una armonía, ¿no? Con nuestro entorno y con nosotros mismos. Ya no nos puede alcanzar como valores que rigen nuestra vida, organizar un buen calendario, llegar a todas las citas, tener títulos académicos, el dinero no se come, es uno de los artículos, ¿no? Este, bueno, en esta línea. Y el otro título, también de un líder indígena, en este caso de la comunidad Yanomami, una comunidad que habita en la Amazonía, David Copenagua y Bruce Albert, un antropólogo, que bueno, que en este libro, muy cortito lo cuento, reflejan una amistad de 40 años. Ah. Este, y bueno, donde David Copenagua va contando toda la cosmología de los Yanomami, ¿no? Cómo conciben el mundo, cómo conciben la relación con los demás, con la montaña, con un río. Bueno, realmente, este, pensamientos, uno podría decir nuevo, pero en realidad no, porque son comunidades ancestrales, ¿no? Es toda una sabiduría ancestral que, bueno, que con el paso de los años nos hemos ido olvidando, ¿no? Este, pero, pero bueno, que vuelven ahora con, con esta serie nueva que, como te contaba, bueno, estamos muy contentas de haber celebrado los 15 años, ¿no? Con, bueno, una parte del catálogo que si bien dialoga con, con otra, viene con un anclaje latinoamericano un poquito más fuerte, ¿no? Qué, qué importante y qué maravilla porque es como que lo necesitamos más que nunca. Entonces es como poder como recargar energías y empezar a darle otra importancia a la vida, ¿no? ¿Cómo era el primer libro? ¿Cómo se llamaba? Vamos a repetir el nombre. La vida no es útil. La vida no es útil. Bueno, sí. No, no, digo, y esas vueltas de la vida, ¿no? Porque son dos autores, bueno, brasileños, digo, para una nota que todos sabemos, ¿no? Hace unos días en Brasil hubo un 60 grados de sensación técnica. Sí, sí. Digo, lo del cambio climático nos está gritando que es ahora, digo, hay fenómenos que están en funcionamiento que ya sabemos que son irreversibles, que no podemos pararlos ya, deforestación, contaminación, ¿no? Bueno, este verano nuestro, el que pasó, tampoco fue normal. O sea, ya nos tendríamos que ir dando cuenta, ya el calorcito que empezó a ser ahora, en esta fecha, tampoco es normal. Me encanta que la editorial también saque estas propuestas de la no ficción, ¿no? Para la reflexión, para... Justo hoy estaba con el libro de Claudia Piñeiro, ¿no? Digo, de la no ficción. Y yo hablaba de lo importante que es cuando uno está con algún bloqueo lector, ¿no? De novela, de cuento, ir justamente a la no ficción porque ayuda mucho a reconectar con la lectura desde un lugar más consciente y después se vuelve a abrir las puertas hacia la literatura. Así que la verdad es que celebro estos dos lanzamientos en estos 15 años, que no es poco, sobre todo sabiendo las peripecias que están pasando las editoriales, sobre todo con el tema del papel. Totalmente. Lo del tema del papel, bueno, es una constante, ¿no? A lo largo de estos 15 años la editorial atravesó crisis económicas locales, mundiales, una pandemia, no nos olvidemos, ¿no? Bueno, ¿quién se va a olvidar, no? Pero una pandemia y el tema del papel siempre un punto recurrente, ¿no? A lo largo de estos 15 años, lamentablemente. Sí, por eso digo que cuando tengo la suerte de charlar con gente de las editoriales, ¿no? Es como que tocamos un poco el tema, un poquito porque es parte de todo lo que tiene que ver con la literatura. Digo, nosotros no podemos ser ingenuos y decir, voy, compro el libro y nada más. Ahí también se ve reflejado el precio que hoy tienen los libros, a los que muchos por ahí les cuesta cada vez más acceder. Pero bueno, tiene justamente que ver un poco con, más allá de la inflación, todo lo que ya sabemos, también tiene que ver con el tema del papel. Y ustedes, yo sé porque tengo varios libros de la editorial, tienen muy lindas ediciones, muy buena calidad de edición. Y eso creo que lo fueron manteniendo, ¿verdad? Sí, la verdad que es uno de los puntos en los que la editorial nunca, digamos, bajó la calidad, ¿no? Siempre son ediciones, primero muy cuidadas, desde la edición propiamente dicha, la traducción, y hasta el libro como objeto, ¿no? Son libros que tienen solapas, que son cosidos, siempre es papel de buena calidad. En el caso que te contaba la otra novedad, es un libro que tiene fotografías, ilustraciones, y eso se ve en muy buena resolución. Y solamente un agregadito al tema del papel y a la importancia para la circulación de los libros, y también de un concepto que a veces está un poco bastardeado, pero que tiene un costado muy amoroso, que es el de la biblio-diversidad, ¿no? La importancia de que realmente haya diversidad en la oferta cultural, ¿no? Creo que desde hace unos cuantos años ya, las editoriales medianas, las más chicas, las denominadas independientes, vienen un poco a cubrir ese espacio, ¿no? A tomar ese compromiso más que cubrir un espacio, ¿no? De que realmente haya diversidad en la oferta, ya sea literaria, de no ficción, de ensayo, de divulgación, no solo restringirlo a la literatura, que me parece que también es un compromiso que tenemos que asumir todos como comunidad lectora, ¿no? Sí, me parece muy importante, y esto me lleva como a la otra pregunta, ¿cómo hacen ustedes o cómo deciden el criterio de, bueno, vamos a publicar esto, esto? Porque es también jugársela, ¿no? Digo, no, cualquiera publicaría Borges hoy, pero... ¿Cómo llegan a decidir publicar? Este principio de constelaciones que te contaba, ¿no? Que te mostraba el catálogo, un poco rige la decisión de que se publica, ¿no? Siempre los libros dialogan entre ellos, ¿no? Estas constelaciones, como te decía, se van formando, deformando. Hay una anécdota muy linda, cortita, de una lectora que se llevó la constelación en una feria de editores y al año siguiente la trajo y dijo que la había estado leyendo y que ella misma había desarmado con dos o tres libros que se había llevado de la editorial y había armado nuevas constelaciones, ¿no? Entonces, bueno, un poco el cierto parámetro, si se quiere, para el momento de publicar es eso. Son libros que siempre están dialogando entre ellos, ¿no? Y si nos ponemos un poquito más en detalle, con respecto a la literatura, siempre son libros que tienen alguna exploración con el lenguaje, ¿no? En algunos, el artificio, por así decirlo, la experimentación con el lenguaje como materialidad queda un poquito más en evidencia. Pienso ahora muy rápidamente en Vikinga Bonsai de Ana Ojeda, una novela escrita en lenguaje inclusivo, ¿no? Bueno, la materialidad del lenguaje queda muy expuesta. Pero también, bueno, en otra serie de libros que quizás comparten más cierto eje, ¿no? Tenemos una constelación, por ejemplo, que la llamamos internamente Historia, Dictadura. Ahí están los libros de Jorge Concilio, de Hernán Roncino, de la escritora chilena Nona Fernández. Entonces, ¿no? Son constelaciones, ¿no? Que se van armando. Entonces, cuando nos llegan nuevas propuestas, por lo general entran a dialogar, ¿no? Con estas constelaciones que ya están armando un catálogo de 15 años, ¿no? Sí, y aparte, yo me acuerdo perfectamente, vos sabés que yo no trabajaba, ¿no? Yo ahora soy docente, soy profesora de lengua y literatura, pero en ese entonces no era todavía. Y trabajaba en una fábrica que quedaba muy cerca, de Eterna Cadencia, y me acuerdo cuando abrieron, bueno, cuando abrió la librería, y más o menos, es que son parejos la librería y la editorial. Sí, 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 uno o dos años después la editorial. Que es hermosa la librería, vamos a decirlo también. No te escuché, perdón. Que la librería es hermosa, vamos a decirlo también, sí. La librería es hermosa estéticamente, y además tiene una particularidad que a los lectores creo que nos gusta mucho, y es que conserva su catálogo librero, ¿no? Entonces hay libros que quizás ya no están circulando tanto, y en la librería suelen estar. Y si no están, están en el depósito y te lo traen al día siguiente. Creo que eso también para una librería es un punto muy interesante, ¿no? Para conocerlo y para tener en cuenta. Sí, y aparte de esto que hablábamos, ¿no? La diversidad de escritores. Y hablando de escritores, un escritor, ¿cómo accede o cómo llegan escritores con manuscritos que les dicen queremos o no? ¿O solamente son ustedes los que salen a buscar? No, no, no. La verdad que llega mucho. A veces se nos hace muy difícil. Llega mucho, muchísimo, ¿eh? Y se hace un poco difícil porque somos un equipo chiquito. Si bien hay un grupo de lectores externos, recibir tanto material, ¿no? Entonces tratamos de contestar todos los mails que van llegando. Y algunas cosas sí leemos. Y algunas cosas, bueno, no se excede, ¿no? Como te decía, una cuestión humana, ¿no? De posibilidad de recepción. Y a veces, bueno, también nos llegan a través de otros escritores, gente que está haciendo taller con alguien, ¿no? Y esa persona, ese escritor, esa escritora, le gustó mucho ese cuento, esa novela y nos la recomienda. También llegan a través de agencias, ¿no? De agencias literarias, llegan propuestas. En el caso de otras lenguas, son un gran aliado los traduqueros y las traductoras, ¿no? Que están ahí investigando, leyendo lo último de un escritor o una escritora que quizás no fue publicado en castellano. Y nos llegan esas propuestas también, ¿no? Por suerte son muchas las fuentes, más allá de la investigación propia que hacemos internamente en la editorial. Y aparte de estos dos libros, que bueno, me imagino que son una gran sorpresa, ¿qué otra sorpresa tuvieron en este último tiempo de publicación? En este último año, bueno, se publicaron, publicamos varios libros. Publicamos un libro de Roland Barthes, El Léxico del Autor, con traducción de Alan Pau, que también ya había traducido Roland Barthes por Roland Barthes, otro libro del catálogo de la editorial. Publicamos los cuentos de Alejandra Camilla, La paciencia del agua sobre cada piedra. Eso fue a principios de año. Un libro realmente fascinante, una serie de cuentos. Después una primera novela, tanto, de la poeta argentina Nurit Castelán. Una historia, bueno, cuento muy chiquito, no quiero detenerme en cada libro, ¿no? Este, de una, la protagonista, no se encuentra en la ciudad, no sabe qué hacer con su vida, se va al campo, rápidamente se da cuenta que tampoco se encuentra en el campo. Este, bueno, y va teniendo todo un derrotero, ¿no? Este, de convivencia con la naturaleza, de ciertos cambios de hábitos, tiene un romance con un peón. Bueno, una novela realmente bellísima. También publicamos un libro más de Lenguas vivas de Luisa Gassi, un escritor de Bahía Blanca, que viene publicando en la editorial. También un escritor con una búsqueda, con el lenguaje, con la anécdota. Es una obra que está conformando realmente apasionante. Una novela mandarino de Ezequiel Pérez, un escritor argentino. Si volvemos a esta constelación de libros que se detienen en la construcción del lenguaje, bueno, Ezequiel Pérez rompe la sintaxis del castellano, crea realmente una nueva lengua y escribe un libro de, bueno, de un viaje por el mar, realmente apasionante. Publicamos una sección del catálogo de la editorial, es de clásicos. En este caso fue Bobar y Pecuchet con traducción, prólogo y notas de Jorge Fondebrider, el traductor argentino Jorge Fondebrider, que, bueno, lo tengo acá, porque realmente es para ver... O sea, trabajan con excelencia. Tiene 1.600 notas al pie, es la edición más extensa en castellano que está publicada, porque aparte de, bueno, Bobar y Pecuchet es una novela que Flaubert dejó inconclusa, falleció mientras la escribía, pero tiene una serie de anexos, que salieron hace muy poquitos, publicados en Francia. Bueno, Jorge Fondebrider investigó y lo recupera en esta edición en castellano, que como te contaba, bueno, es la más extensa que hay hoy disponible, con 1.600 notas al pie, que son una más curiosa, más encantadora que la otra. No es muy difícil leer un libro escrito en 1880, a veces necesitamos cierto contexto, ¿no? Bueno, y ahí están las notas de Jorge guiándonos en el mejor sentido, ¿no? Acompañándonos en la lectura. Igual como dice él en el prólogo, si las notas te entorpecen la lectura, si no te enganchás, las pasás por alto y lees la novela de Flaubert, ¿no? Son dos experiencias distintas. Es casi como elige tu propia aventura de cuando éramos chicas. Bueno, igual, ¿lo lees con notas o lo lees sin notas? Sí, a veces son importantes las notas. Cada uno como quiera. No me quiero olvidar de nadie. Ah, bueno, y sacamos una correspondencia. También, no se abre de vuelta una zona en el catálogo de la editorial de cartas, en este caso de Margot Glantz, la escritora mexicana, y Tamara Kamenzay, una escritora que ya tiene también publicado en el catálogo, poeta argentino, bueno, fallecida tristemente hace unos años, un intercambio tristolar entre ellas. Y tengo el último, Beth Howland, un autor estadounidense, que fue durante muchos años olvidada, ¿no? En el canon de la literatura norteamericana. El año pasado sacamos un libro de memoria suya, S3. Ella tiene un episodio de intento de suicidio, y en S3, que justamente es Sala 3, que ahí viene el título, ella, bueno, por supuesto, ¿no? La encuentran, la internan en un psiquiátrico, y cuenta sus memorias en este lugar. Un libro, pareciera mentira a lo que vengo contando, sumamente luminoso, la capacidad de ella, de Beth Howland, de contar lo que le va pasando a ella, pero también lo que le va pasando al entorno. Siempre tiene una mirada muy compasiva y muy colectiva, ¿no? Nunca se queda en su experiencia, sino que siempre es algo comunitario, ¿no? Es sorprendente. Y cerramos el año con tres nubels de ella, cosas que vienen y van, que muy cortito cuenta la historia de tres mujeres, las que se va deteniendo. Son tres nubels completamente diferentes. Una es una primera persona, la otra es una tercera. La primera es una joven que recuerda situaciones de su infancia. Siempre el escenario suele ser Chicago, Beth Howland era de Chicago. Después la segunda es una mujer, una joven madre soltera, a fines de los años 60, en una época que, bueno, ser madre soltera, por supuesto, no es lo mismo que hoy, ¿no? Y la última empieza con la protagonista que recibe un llamado, que su padre tuvo un accidente. Y, bueno, y también, a partir de esa situación de enfermedad del padre, empieza a recordar su infancia, su juventud, hay una tensión que se va desarrollando a lo largo de toda la historia. Y también se detiene en la vejez, en esto que nos llega tanto de la cultura estadounidense, de esta suerte de departamentos geriátricos de Florida, de Miami, ¿no? Bueno, recorre, digamos, esa zona y ese vínculo, sobre todo, ¿no? Con el padre y también con su madre. Ay, por favor. Cerramos el año con estas novedades muy contentas, la verdad. Todo lo que nos contaste, todo quiere ir corriendo a comprar. Es un problema. No, realmente tuvieron una gran producción, grandes títulos, todos variados para el gusto de varios lectores, de distintos lectores, que son los que van llegando a la editorial. Yo he recorrido varias veces también la librería y tenés de todos los lectores sabidos y por haber, porque es grande la oferta que tienen, que es lo que hablábamos un poco antes. ¿Estuvieron pasando algunas fotos y la vi a Inés Garland por ahí, que estuvo en las festejos? Bueno, justamente Inés es la traductora de Beth Holland, tanto de cosas que vienen y van, perdón en el apuro por contar tanto y todo, tanto de S3, una memoria, como de cosas que vienen y van. La traductora fue Inés. Un placer. Un placer. Y aparte, claro, la vi ahí en la reunión que hicieron, en la presentación, que ahí nos pasaron un par de fotos, que estuvo divino, que se veía, la verdad es que se veía hermoso. Celebro esas, siempre celebro esas reuniones donde uno se toma un espacio del día y se sienta a charlar de literatura con gente que sabe de literatura, justamente. Así que me imagino que habrá sido divino. Se hizo en la librería, ¿no? Se hizo en la librería, sí, sí, tal cual. Creo que a los que nos gusta leer, así como tenemos esa etapa de soledad, déjennos tranquilas que queremos estar leyendo, a la vez, en cuanto terminamos el libro, queremos conversar, ¿no? Creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Siempre me acuerdo de una anécdota de una clase de teoría literaria con Martín Coan. En un momento de la clase dice, esto es maravilloso, estamos acá compartiendo, discutiendo sobre libros, sobre teoría literaria, sobre literatura. El sábado pasado tuvo un casamiento y ninguno de ustedes estaba ahí, claro. Claro, es que bueno, es que uno se aferra a eso. Los que pasamos por talleres y todo, es como el momento... Mirá, yo siempre cuento un medio... Pero nos pasó que en el medio de la pandemia yo estaba por empezar un taller literario y en medio de la pandemia, bueno, nada, cayó la pandemia, lo hicimos por Zoom. No, no hubo, era presencial, lo hicimos por Zoom. Y en el medio, bueno, había fallecido mi papá y el papá de otra compañera mía de taller, no por COVID, pero... Y nosotras estábamos ahí a los días, ¿viste? Y nos preguntaban... Fue un taller con Maxi Tomás y Gonzalo Garcés y nos preguntaban qué hacen acá, ¿viste? Porque es como que te sorprende y porque es el lugar donde venimos a sanar justamente. O sea, nos pasó lo mismo a las dos con una diferencia de un mes, más o menos, y las dos hicimos lo mismo automáticamente, ¿no? Dejamos de hacer todo el resto, pero al taller fuimos. Porque creo que se trata un poco de eso, ¿no? A grosso modo, pero es ese encuentro, esa... bueno, todavía me queda esto, ¿viste? O sea, todavía tengo esto. Pero la verdad es que me parece fabuloso que armen encuentros, que se pueda dialogar, que podamos tener un espacio, que tengan a Inés Garland ahí también, charlando, ¿no? Porque a veces uno no accede a esas figuras de la literatura, ¿no? Pero la verdad que me pone muy contenta y me quedo con... me anoté un par de títulos acá. Ya veo que tengo que ir corriendo. Pero ahora te voy a preguntar un poquito de vos. Vos trabajabas en literatura infantil y juvenil, ¿verdad? ¿Trabajaste? Sí, trabajé unos años, sí, en Editorial Norma, como editora de literatura infantil y juvenil. Y aparte, bueno, di talleres también sobre la literatura infantil. ¿Por qué ponerle el adjetivo? No, no, no. María Teresa Andrueto dice, no, una literatura es sin adjetivos, no es literatura. Pero bueno, entendemos las necesidades del mercado. Sí, como de cara... de hacerle... poner etiquetas, ¿no? Esto es para chicos, esto es para grandes. Totalmente, porque nos perdemos de grandes libros. Bueno, yo soy una fanática de El Espejo Africano, pero mal, me declaro fanática del Espejo Africano. Todo Bodoc. De Liliana Bodoc, ¿no? Todo Liliana Bodoc, tal cual. Y bueno, yo lo leo y lo leo como si leería, no sé, un cuento de Cortázar, qué sé yo. Para mí es lo mismo, perdón, ¿no? Pero digo, es lo mismo. Por eso digo que no hay literatura. Cuando los chicos me preguntan en la escuela, y esto es para mí, no sé si es para... Para vos es lo que sea para vos, le digo. No tiene rótulo. Pero es un... ¿Cómo ves hoy en día de afuera, desde afuera, la literatura infanto-juvenil? La infantil sé que avanzó un montón. La juvenil... Este es un campo que tiene un montón de posibilidades, que hay muchas editoriales, muchos escritores, escritoras, ilustradores que lo están explorando y lo potencian. Y también tenemos el gran fantasma de la corrección política, ¿no? Que es un tema complicado, o más que complicado, un poco álgido, ¿no? Y hay mucho para conversar. Y creo, bueno, salió hace muy poquito, esta posibilidad de readaptar por la obra de Roald Dahl, ¿no? Sí. Creo que seguramente escuchaste la noticia. No, no escuché. No, no. Ah, Roald Dahl, Matilda, Charlie, la fábrica de chocolate, este escritor británico, brillante, ya fallecido, un referente de la literatura, no solo infantil, porque también tiene, bueno, cuentos para adultos, pero de readaptar sus textos, ¿no? Este, de sacar adjetivos que pueden ser ofensivos, ciertos giros de la historia, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con eso, no? Sí, porque Matilda es bastante cruel. No solo es cruel, sino, bueno, los personajes, creo que quizás la más conocida, quien no lo leyó, quizás vio la película, el Charlie, la fábrica de chocolate, ¿no? Hay un chico que es gordo, ¿no? Entonces, bueno, como ver, bueno, si se adapta a un lector, estos lectores sensibles, no es una figura nueva del mercado editorial, ¿no? Lectores sensibles que, bueno, que van viendo, esto puede ofender a tal grupo, esto puede ofender a otro grupo, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Me parece que es interesante abrir la discusión, hay un contexto de escritura de los textos, ¿no? Bueno, eso es lo mismo, la coordenada espacio-temporal de hoy, lo que sucedía en la sociedad, ¿no? Que lo que sucedía en 1980. Entonces, bueno, este... Sí, yo siempre se lo digo a los chicos cuando tocamos algún cuento, o leemos alguna novela, le digo, siempre tenemos que estar con la cabeza de que, bueno, hoy lo veríamos de otra manera, y hay cosas que nos suenan raras, incluso a mí, que las leí en su momento, y que no me pareció raro, y que hoy, cuando lo vuelvo a leer, incluso en 10 años, yo hace 10 años que soy profe, daba un cuento cuando empecé, y ahora, cuando lo doy, hago la salvedad, ¿no? Porque digo, bueno, pensemos que esto era en la década del 80, algunos cuentos, que esto estaba como naturalizado, que está mal, pero que en la literatura lo vamos a ver como algo naturalizado. Lo importante es que podamos hablar, pero es cierto lo que decís, que no se puede dar todo, y depende en qué escuela trabajes. No, 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 seguro, seguro, y lo que vos decís, es maravilloso que suceda, porque si eso hoy nos parece mal, pero hace 10 años era normal, o aceptable, ¿no? Significa que de alguna forma, no quiero ponerme cursi, pero crecimos, ¿no? Sí, avanzamos. Como sociedad, como personas, ¿no? Entonces, y también es una forma de tener el recuerdo y la memoria de que eso en un momento fue aceptado y puede volver a pasar, ¿no? Bueno, mirá, este año se hizo la reedición de Rafaela, de una novela, no sé si la conocés, que habla sobre una chica que es obese, que la cargan en la escuela, y entonces a los chicos como que no, les gustó, les gustó un montón, hacía mucho que no tenía alumnos que les gustara, porque como que la pasaban por arriba, y, pero se preguntaban por qué se tocaba tanto el tema. No digo que hoy no pase, pero es cierto que los chicos tienen muy incorporado, tanto varones como chicas, esto de que no se habla del cuerpo del otro. Entonces, ellos me decían, y yo les decía, chicos, fíjense que ni siquiera hay celular, les digo, ya partamos por la base que no hay tecnología, estamos hablando de otra época, donde las modelos de 90, 60, 90, era lo que se usaba, bueno, y ahí les empecé a contar todo un contexto histórico que tuvieron que aprender para poder entender en clave, o sea, la clave de esa novela y por qué, en este caso, Mariana Furiasse expone este tema, ¿no? Y me pareció fabuloso, porque también les estamos contando historia. Totalmente, o incluso hasta a entender por qué quizás un tío o un abuelo siga haciendo esos chistes que ahí nos parecen realmente desubicados, inaceptables, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde viene eso? No nació de un repollo. Claro. Bueno, hubo un contexto social que eso era lo habitual y por suerte va cambiando, pero no lo podemos, me parece a mí, ¿no? Quizás esto es muy personal, pero no lo podemos borrar, porque si no, las cosas que se borran vuelven, ¿no? Y hay que ser un poco tolerantes y desde el amor, como les digo yo siempre, empezar a corregir, empezar, porque si no se ponen como exasperantes, le digo, no, no, se corrige desde el amor, le digo, porque si no yo qué haría, le daría un cachetazo si le sale algo mal, le digo, corrijamos desde el amor y empezamos a mostrarle a los adultos, ¿no? Que estuvieron toda su vida viviendo de cierto modo, incluida yo, yo a veces se los digo, le digo, chicas, ustedes a veces me enseñan cosas que no me es natural por la época en la que me crié y eso me parece, la verdad es que me parece maravilloso. Virginia, quiero agradecerte un montón todo lo que compartimos, hemos hablado muchísimo de todo, muchas gracias por estar ahí, este programa empezó en febrero de este año y es un poco un espacio que queremos abrir para todos, para todo el mundo editorial, no solo para los escritores, sino que también los editores, las editoriales, todos puedan tener voz, porque son parte de lo que es la literatura. Bueno, muchísimas gracias, bueno, éxitos, que siga este espacio y bueno, ojalá la próxima pueda ser en la librería, ¿no? Ojalá, sí, sí, el año que viene me parece que no se vea decir acá, me voy a ir a hacer móviles, acá le digo a la gente, me voy a ir a hacer móviles por todos lados. Le mando un beso a Janina, sí, vamos a bancar, así que vení tranquila. Le mando un beso a Yanni que hizo La Conexión, que es la prensa de ustedes, que le agradezco mucho que haya accedido a poder conectarnos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, te mando un abrazo muy grande. Igualmente. Bueno, y se nos va terminando el Proceso de Sony 57, ahora yo que no tengo Actitud Oemia ve como que me paso, pero le mandamos un beso a los chicos de Actitud Oemia y no quería terminar el programa sin antes decir que se lo dedico a mi papá, que el día de ayer hubiese cumplido años, que le mando un beso al cielo y que estaría muy, pero muy orgulloso de que yo esté acá detrás de un micrófono porque él amaba su profesión, que quedó ahí caduca, fue, quería ser periodista y hubiese servido un montón, así que estaría muy orgulloso de verme acá sentada, acá en Punto Cero, haciendo este programa que amo tanto y que me encanta y que el próximo cumplimos 40, impresionante, que se llama La Sommelier de Libros, les dejo un beso enorme, vamos con todo, arriba y buena semana.